El volcán está al frente, solo que está en un lado, más tarde es que va a verlo. Si te vi cual una diosa, linda y preciosa, encanto de mi ser, te di una miradita tan chiquitita que te hizo el tremecer. No seas tan malita, niña bonita, dime que sí, piensa que sin ti no vivo, pero en mi encanto no se frenesí. Ay, que no, que no, 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 no me niegue que te mire así, así de esos lindos ojos que me enloquecieron al mirar. Pero si tú lo niegas, no hay una razón, no seas más linda, démosle un gustito a nuestro corazón. Ay, que no, que no, 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 no me niegue que te mire así, así de esos lindos ojos que me enloquecieron al mirar. Pero si tú lo niegas, no hay una razón, no seas más linda, démosle un gustito a nuestro corazón. Te vi cual una diosa, linda y preciosa, encanto de mi ser, te di una miradita tan chiquitita que te hizo el tremecer. No seas tan malita, niña bonita, dime que sí, piensa que sin ti no vivo, pero en mi encanto no se frenesí. Te vi cual una diosa, linda y preciosa, encanto de mi ser, te di una miradita tan chiquitita que te hizo el tremecer. No seas tan malita, niña bonita, dime que sí, piensa que sin ti no vivo, pero en mi encanto no se frenesí. Estamos en la iglesia de Sachaca, con Lucy y Betty, apreciando la forma tan, el decorado de pan de oro, pareciese que lo hubiesen hecho hoy día. Gracias. Amén.